Señor ministro, ¿qué efecto calcula que tendrá sobre el empleo la retirada de la paga de Navidad a los trabajadores de la Administración Pública en base a la reducción del consumo que se producirá? Gracias, señor diputado. Señor ministro. Gracias, señoría. La retirada de la paga de diciembre a los funcionarios públicos y empleados públicos es una de las medidas que más lamenta haber tomado este Gobierno y que quiero aprovechar su pregunta para formular el reconocimiento público a quienes van a renunciar a esa paga para que volvamos pronto a tener crecimiento económico y creación de empleo. Pero no es una bajada de sueldo, señorías, respecto de lo que se hizo al pasado, porque esas personas recuperarán esa paga a partir del año 2015 y, por tanto, no es hoy el esfuerzo que se le está pidiendo, un esfuerzo inútil para que haya muchas más oportunidades de empleo en España. Gracias, señorías. Gracias, señor ministro. Señor diputado. Largo me lo porcias, amigo Sancho, decía Cervantes en su libro del Quijote por lo del 2015. No renuncian, se la quitan. Desde nuestro punto de vista, esa paga que supone 5.210 millones de euros que no irán al consumo pueden destruir unos 50.000 puestos de trabajo en el sector privado. La pregunta es por qué vuelven a castigar a los empleados públicos. Ya sufrieron recortes del 5% en el 2010. Se les congeló el salario en el 2011. En el 2012, se les vuelve a congelar para el 2013 y el 2014. Han perdido casi un 30% de poder adquisitivo desde el inicio de la crisis. De los 800.000 empleos destruidos en España en el último año, un 14% son del sector público. Se les quitan asuntos días de asuntos propios. Se les ha aumentado la jornada laboral. Se amortizan 9 de cada 10 de las plazas que se jubilan. ¿Por qué este castigo contra los trabajadores del sector público, si no son responsables de la crisis? Son, en cambio, parte importante de la columna vertebral donde se sustenta el Estado social y de derecho. Son médicos, enfermeros, enfermeras, maestros, profesoras, jueces, bomberos, agentes de seguridad, trabajadores sociales. Se está criminalizando lo público. Ayer mismo se publica ya en el Boletín Oficial del Estado la posibilidad del despido colectivo en las administraciones públicas a los trabajadores del sector público. Se desmotiva a los trabajadores y se deterioran los servicios públicos. Probablemente es el pretexto para privatizarlos. Usted sabe que no hay un sector público excesivo, que el gasto público es cuatro puntos menor que la media de la Unión Europea, que pagamos de intereses más que gasta el Estado de la Administración central en los trabajadores públicos. Un Gobierno que debilita al sector público no está representando los intereses generales y conduce al país al deterioro social. Señor ministro, dedique menos recursos a salvar a los bancos y no quite la paga de Navidad a los trabajadores de la Administración pública. De lo contrario, los tendrá usted el día 14 en la huelga general en este país. Gracias, señor diputado. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señor Lara, no llame usted a la huelga y llame al trabajo. Convoque usted a la gente de este país al esfuerzo colectivo, que es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España. Y lo estamos haciendo con sentido de responsabilidad y con el reconocimiento de esa función pública, que, como usted ha definido perfectamente, representan un pilar fundamental del Estado. La política que está haciendo el Gobierno es una política obligada por la reducción del déficit público. Y, a ese respecto, le voy a dar también un buen dato, que está hoy ya en buena parte de las webs abiertas en España. La recaudación tributaria está subiendo y ha subido en el mes de octubre. Y lo está haciendo firmemente, gracias a las reformas tributarias que está desarrollando el Gobierno. Reformas que están permitiendo que aumente el pago del impuesto sobre sociedades en el pago fraccionado de octubre un 40% más en el último año. Estamos enfatizando la recaudación, precisamente para eliminar ese déficit público y para garantizar el empleo público y el empleo, que es el que sirve más eficazmente a los servicios de los ciudadanos. Esta es la política que está haciendo el Gobierno desde el minuto uno de esta legislatura. Y quiero insistir y acabar agradeciendo, muy sinceramente, muy profundamente, a quienes tienen que pagar esas consecuencias, porque su esfuerzo no va a ser baldío y va a ayudar a todos los españoles a superar esta crisis económica cuanto antes. Gracias, señor presidente.